Mi profe, ah, ok, perfecto. Y, profe, pues lo voy a tener ahí molestándolo. Entonces, estamos en este módulo. Entonces, lo que voy a hacer es como la tutoría, pues, para resolver estas situaciones. Entonces, sigue bajando. Entonces, dice, mire, este primer periodo, CLEI 4, para que después no estemos diciendo que, que qué, que dónde estamos, que si la 1, que si la 2, que no entendí. Entonces, ahí dice CLEI 1, ¿listo? Entonces, miren, entonces, vamos a hacer una especie de tutoría. Entonces, ¿qué es una tutoría? Es una tutoría, es que como profesor no, no da la clase, como magistral, o sea, y hable y hable y hable y hable, sino que vamos observando la cartilla y a medida que se nos presenten las actividades, entonces, el profesor va resolviendo. Entonces, dice, iniciación, reconocer los diferentes sistemas que interactúan en el desarrollo de las funciones de los seres vivos, distinguir los órganos de acuerdo al sistema que pertenece y comprender la articulación de los sistemas para formar organismos como plantas y animales. Después sigue unas unidades. Dice, origen de las especies, sistema de los seres vivos, sistema inmune, sistema escritor, nervioso. Se supone que ustedes, haciendo sus guías juiciosos, lo que van a aprender es a manejar esta temática. Y ahí le dicen la bibliografía recomendada. Si usted se da cuenta, hay unos links. Quiere decir que si usted le da clic ahí, se puede remitir a una página. Continuamos, mi profe, por favor. Listo, baja, 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 baja. O sube, yo no sé cómo es eso. Me voy a decir, continúa. No tan rápido, mi profe. No tan rápido porque tengo que ver dónde hay actividades. Sube un poquito. Profe, a mí no me sale nada, está negra la pantalla. ¿Qué pasará? A los otros compañeros tampoco, es solamente a mí. Ay, no sé. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, lo único que yo tengo son dos cuadritos como grises al lado derecho. Pero en sí lo puedo ver. Y los demás están diciendo que sí. Entonces, pues, ya tienes que revisar tú tu celular. De pronto moverle, que a veces uno se queda ahí como en la primera, como yo no sé eso, como explicarle, como en ver a los compañeros. Y si uno pasa la, como cuando uno pasa TikTok, a veces se puede ver. Bueno, desde aquí nos hablan del origen de las especies. Baja mi profe, por fa. O sea, sigue, continúa. Ahí le están diciendo los términos fundamentales. Ahí les están hablando del sistema inmunológico. Baja, baja, baja. Ahí. Listo. Sube, por favor. Otra vez. Necesito saber qué es la célula B y la célula B. Sí. Hasta ahí, mi profe. Listo. Otra vez, baja la actividad, por favor. Más despacio, más despacio. Creo que ahí, antes del, antes del, del. Déjame ver el dibujo, por fa. Más arribita. Más arribita. Más el texto, por fa. Más, ahí. Entonces, más arriba. Listo. Listo. Ahí. Gracias, profe. Entonces, lo que nos están preguntando es que miremos la definición o la función de los glóbulos o las células B y de las células T. Y aquí lo que se nos está presentando, el primer tema, es el sistema inmunológico. Entonces, vamos a hacer como un repasito. Entonces, nosotros somos seres vivos. Recuerden que las plantas, los animales y los humanos somos seres vivos. Y al ser seres vivos estamos conformados por unidades muy pequeñitas que se llaman células. Las células son las unidades fundamentales y estructurales de todos los seres vivos. Esas células tienen algo que se llama núcleo. que es el organelo u organulo principal. ¿Listo? Entonces, es el organulo principal y este es el que dirige a todos los demás organelos para que se produzcan proteínas. Entonces, ¿qué son proteínas? Son cadenas de aminoácidos, o sea, compuestos químicos muy chiquiticos. Y esas proteínas son las que nos dicen cómo hace nuestro color de ojos, nuestro color de cabello, cuál va a ser nuestra estatura, nuestro color de piel. Mejor dicho, todo nuestro organismo está regido gracias a estas células. O sea, nosotros estamos hechos de células. Estas células se unen unas con otras y forman algo que se llama un tejido. Entonces, un tejido es la unión de varias células. Y nosotros tenemos varios tejidos. El más largo que nosotros tenemos es la piel. Es nuestro tejido más grande. ¿Listo? Y este tejido nos ayuda a protegernos de los daños físicos y químicos del medio externo. Entonces, cuando a usted le cae un compuesto químico, ¿cierto? O cuando le cae una gotita de aceite, lo primero que se va a afectar es la piel como tejido, ¿cierto? Usted no se le ha afectado la sangre, ni se le ha afectado nada, sino la piel. O sea, no se le ha afectado nada, sino la piel. O sea, no se le ha afectado nada. Trata de hacer esas cosas. O sea, ordena esto, las pies acá y hazlas otra. Entonces, cuando usted le trae una gota de aceite, ¿cierto? Entonces, usted no, de una no se le quema la vena, ni la arteria, ni nada de eso. Usted lo primero que se le quema es la piel. Ya tiene que ser una, alguna, un incidente bastante grave para que usted se, pues para que usted ya se toque órganos internos. Por eso las quemaduras son de primero, segundo, tercer grado, cuarto grado. Eso es dependiendo hasta cuánto leccionó el tejido. Entonces, si es primer grado, entonces es cuando a usted le sale la ampolla. Entonces, segundo grado es, por ejemplo, ya cuando usted se le empieza a ver, digamos, la dermis, la epidermis, o sea, ya lo rosadito. Tercer grado es cuando ya se le empieza a ver tejido, cuarto, mejor dicho. Y así este tejido nos va protegiendo. Entonces, lo importante es que tengamos en cuenta que los tejidos son la unión de varias células. Hay tejidos nerviosos, musculares, hay tejido sanguíneo, hay tejido cardíaco, hay tejido, bueno, hay varias clases de tejidos. Entonces, estos tejidos se reúnen y forman algo que se llaman órganos. Entonces, estos órganos, ¿cierto?, son, por ejemplo, el cerebro, el corazón, los riñones, el páncreas. Por ejemplo, si extraemos el corazón, ¿qué vamos a ver en este corazón? Vamos a ver tejido nervioso, vamos a ver tejido muscular, vamos a ver tejido sanguíneo. Si sacamos, por ejemplo, un riñón, vamos a ver lo mismo. Tejido nervioso, ¿sí?, tejido circulatorio, tejido epitelial, porque obviamente eso es piel, ¿listo? Entonces, van a empezar a ver los tejidos. Entonces, los órganos se forman de la unión de varios tejidos. Y los órganos se reúnen y hacen una función específica, forman un sistema. Entonces, por ejemplo, mis pulmones, con mi diafragma, con mi laringe, con mi nariz, forman el sistema respiratorio, porque todos están encargados de una misma función, que es el proceso respiratorio. Otro ejemplo, otro sistema, el sistema digestivo. Entonces, mi estómago, con mi hígado, con mi páncreas, con mi intestino grueso, con mi intestino delgado, con mi colon, ¿cierto? Y obviamente más cosas, varios órganos, forman el sistema digestivo, porque cumplen una sola función. Y hay otro sistema que no se toca tanto, que es el sistema inmunológico. Entonces, este es un sistema, ¿cierto? Entonces, este es un sistema que mis glóbulos blancos, mi vaso, mi timo, mi médula ósea, ¿cierto? Todos estos órganos forman mi sistema inmunológico, que es lo que usted está viendo ahorita en pantalla. Entonces, mi sistema inmunológico, ¿para qué me sirve? Para defenderme de las enfermedades. ¿Listo? Entonces, aquí es cuando le dicen a usted, coma bien, ¿cierto? Aliméntese bien. ¿Para qué? Para que esa médula ósea pueda producir ciertos glóbulos rojos. Para que ese timo, que es un órgano, es una glándula que queda en el pecho, a nivel del pecho, pueda producir glóbulos blancos. También, esa médula ósea pueda producir glóbulos blancos. Si usted no se alimenta bien, entonces no tiene un buen sistema inmunológico, no hay quien lo defienda. Por eso, mucha gente sufre reiteradamente de una gripa. Ay, pero es que se la pasa apestado, pues claro, si no come bien, o por ejemplo, si sufre depresiones, o bueno, en fin, se expone mucho al clima frío, toma mucho trago, ¿cierto? Entonces, obviamente, su sistema inmunológico no está fuerte. Entonces, esto es importante. Hay algo que quiero que aprendan hoy, y es algo... El timo. El timo, una glándula que, cuando somos niños, es grandísima. ¿Por qué? Porque esta glándula produce muchos glóbulos blancos. Por eso usted, un niño pequeño, no lo ve enfermo. Claro que usted me va a decir, pero tal y tal. Claro, hay excepciones. Pero hay más excepciones genéticas, que como tal, los niños enfermos. Por eso los niños se comen los mucos, se echan la mano en la cola y se la chupan. Por eso es que los niños pueden estar dentro del barro, entre la mugre y comen, y casi no les pasa nada. Porque ese timo es muy grande. Y produce glóbulos blancos, que son los mismos leucocitos, que son nuestras defensas. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo, este timo se va encogiendo. Y cuando se va encogiendo, pues obviamente menos glóbulos blancos vamos a producir. Por eso cuando estamos viejitos, ¿cierto? Nos enfermamos más. Esa es la explicación biológica de por qué un niño es más fuerte que un adulto. No me vayan a hacer la pregunta de, ay, entonces, ¿por qué mi hijo es así? Entonces, ¿por qué? Porque, pues obviamente, ya hay excepciones. Claro, hay niños que por X o Y, pues se enferman más. Pero generalmente los niños son más sanos que nosotros los adultos. Profe, ¿puedes bajar, por favor? Al dibujo. Más, más, bajamos. Entonces, les presento el sistema inmunológico. Entonces, está las amígdalas y las adenoides. Si se dan cuenta, están ubicadas ahí en la garganta. Las amígdalas y las adenoides son muy importantes porque ellas nos ayudan, ¿cierto? Como a hacer ese filtro de los microorganismos que pueda traer la comida. Cuando masticamos, formamos el bólogo alimenticio, pasan por esas amígdalas y esas adenoides y de ahí como que es un poco, se puede purificar, por decirlo así, la comida. Hay personas, por ejemplo, como mi hijo, que no tiene amígdalas y adenoides porque hay un crecimiento desmedido de las mismas y hay que extraerlas. Entonces, son personas que están más expuestas a adquirir enfermedades. Pero, como les digo, depende de la alimentación. Por ejemplo, mi hijo, muy poco, muy poco se ve enfermo. Se ven enfermos más niños que las tienen. El timo, si ven, ahí está el timo a la altura del pecho. Él también produce los glóbulos blancos. Están los glóbulos linfáticos, que estos glóbulos son muy importantes. Si se han dado cuenta que cuando ustedes se inflaman, a veces se les inflama como por detrás de las orejas o se les inflama la garganta. No las amigas. Ajá, le sale agua en la oreja. Se les inflama la garganta, pero tengan cuidado. Cuando a ustedes se les inflame en las axilas o en los hombres, lo que es la pelvis, ¿sí? Al lado y lado de la pelvis, pilas. Estos glángios solo se inflaman cuando es una infección importante. O sea, esa sí no es como, ay, me duele la gargantica. No, esa es una infección importante a la que hay que tener cuidado. En la médula ósea también se producen glóbulos blancos, ¿cierto? En el vaso. Ahora, sí. ¿Para qué sirve el vaso, no? Pues para darnos dolor. No, señores. El vaso también es un productor de glóbulos blancos, ¿listo? Hay otras que se llaman las placas de Peyer, que están en el estómago, también sirven. La apéndice también produce glóbulos blancos. Todo eso de que para qué servía el vaso y para qué servía el apéndice, pues nadie lo tiene. Aunque el apéndice es un órgano vestigial. ¿Qué es un órgano vestigial? Es un órgano que en este momento no cumple tantas funciones. No cumple tantas funciones. Pero la mayoría está viendo la pantalla, pero es que me están escribiendo que no se ve y no se ve y no se ve y ya estoy como preocupada. A veces se ve un poquito como muy oscura, como no reconocible y ahora sí se está viendo más clara. Profe, dime. Antes de los ganglios linfáticos, ¿usted nombró otro rectano? Es que no le escuchamos. ¿La apéndice? Sí, creo que fue. Que usted dijo que también era productor de glóbulos blancos, ¿fue? Sí, pues todos los que estamos viendo son productores de glóbulos blancos, ¿listo? Sino que yo les estaba diciendo que la gente preguntaba mucho para qué servía el apéndice y para qué servía el vaso. Entonces les estoy diciendo que también... Eso, el vaso era. Es órganos que producen... Exacto, que producen... Que producen... Que producen linfocitos blancos. Regálenme un segundo. Amor, mira. ¿Qué es esto? También. Paleta o mochi blanco. Vaso. ¿Qué es esto? En el burro. Y en el chufete. Es pila saberlo. A escribir bien. Entonces les decía yo que el apéndice... El apéndice es un órgano vestigial. ¿Qué es un órgano vestigial? Que en su momento tenía la función... Tenía una función de pronto de productor mucho de glóbulos blancos, pero a medida que fuimos evolucionando dejó esa producción tan alta. Y lo que se convierte es un órgano que ya no tiene una función específica. Y que es el apéndice. Entonces está el intestino grueso como lo ven ahí. Y es como una salidita. Como una tripita que le sale el intestino grueso. Entonces, por cosas de la vida, a alguien se le va un pedacito de materia fecal a ese pedacito intestino grueso. ¿Qué es? ¿Dónde pasa la... Se le va. Se le va por ese otro pedacito. Como queda ahí y no puede salir. Entonces, obviamente, los glóbulos blancos lo atacan. Y ahí hay una infección. Entonces lo atacan tanto, 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 que obviamente se rompe el tejido. Cuando se rompe el tejido es cuando hay una peritonitis. Y si no se atiende a tiempo, pues obviamente es cuando la persona muere. ¿De qué muere la persona? Pues intoxicada, porque obviamente le salió ahí la materia fecal. Listo. Sigue mi profe Mario. Por favor. Entonces, se activa en casa. Para cada par de términos explica en qué se diferencia. Entonces, hay células D. Esos son glóbulos blancos. Y células T. Unas, las células D es que se producen. Y las células T es que se producen en el timo. Ya es cuestión de ustedes que en la casa, que en el celular, busquen bien células B y células T. Unas es en el vaso, otras en el timo. Pero ya ustedes especifican cuál es la diferencia. La otra. ¿Qué es una enfermedad autoinmune y una alergia? Entonces, una enfermedad autoinmune es una enfermedad como tal, no tiene un origen bacteriano, ni de virus, sino que nuestro mismo cuerpo reacciona agresivamente. Por ejemplo, el lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune. ¿Sí? ¿Qué dice acá? Dregame un momento. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice esto? Juan Diego. Rápido. ¿Qué dice esto? No, che. ¿Por qué estás escribiendo che no? No, de verdad. ¿Esto qué es? Un ocho. ¿Esto qué es? Una sicha. No, señor. Pero no hay un pan en esto. Coche, no checo. No es unir esta con esta. Es mirar quién va primero. ¿Listo? Esto es una cuchara. Esto es un chupo. A ver. Entonces, qué pena. Entonces, una enfermedad autoinmune es como el lupus. Entonces, el lupus, por X o Y razón, ¿cierto? Nuestro mismo cuerpo crea, a ver, ¿cómo le digo yo? Sí, crea como erupciones en la piel, por ejemplo. Y entonces, el cuerpo, como mismo la crea, así mismo se ataca. Y pues, obviamente, es una enfermedad. Claro que, profe, yo le digo porque realmente yo padezco de eso. ¿De lupus? Ajá. Dime. Pues, lo tengo desde que era pequeña, pues, yo ni lo sabía que era lupus. Nunca sabía que era esa enfermedad, nunca. Pues, yo cuando era pequeña, yo mi cara se me ponía roja, roja como un tomate. Pues, yo pensé que era del sol, pues, pronto puede ser de que pronto era un brote o un salpullo. Sí. Pero mi mamá y mis papás no me ponieron tan cuidado. Las profesoras que yo estudiaba en preescolar, en jardín, le decían, mire, su hija tiene algún problema porque ella dice que le duelen mucho los huesos, le duelen mucho lo que son los órganos, bueno, todo. Y ella decía que era pronto el dengue, el chugunguña, bueno, porque a veces los ancoja. Allá en la casa le picaban o algo. Sí. Y yo me enteré del lupus hace ahorita de 37 años. Yo tengo ahorita 37 años y lo tengo desde que cuando yo era una bebé. Desde un año. Es una enfermedad autoinmune. Toda la vida ha vivido con usted. Sí, ha vivido conmigo. Es un, no se lo deseo a nadie. Es una enfermedad que eso me manda a la cama. Es un poquito como parecido como el cáncer, pero también tiene la misma de que le cae el cabello. Las uñas también. Siento uno a veces como un dolor en el pecho. Eso uno tiene un ahogo. Lo he tenido desde ahorita. Ya voy a cumplir ya 38 años y ya lo tengo avanzado. Me han dado medicamentos, pero eso no, eso no es ni favor ni nada. Es así. Sí. Gracias por compartir tu experiencia. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Sí, como todas las enfermedades, cierto, incómoda. Es una enfermedad pues que no tiene cura. Se dan ciertos cuidados. Pero pues como dice la señora, siempre va a estar con ella. Siempre va a estar con ella. Y pues el objetivo es que, el objetivo es que no vaya, digamos, a afectar más órganos. Porque obviamente como es inmune, como es autoinmune, pues se produce en algún momento. Se produce. Entonces, eh. Esperadame un segundo. Qué pena. ¿Eso qué es? 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 Entonces, pues obviamente, pues esta enfermedad pues la toca uno mismo y el cuerpo se defiende, ¿sí? ¿Por qué? Pues que tocó, pues tocó así. Entonces, autoinmune, como les digo, no tiene un origen de bacteria ni de virus, simplemente nosotros mismos producimos esa enfermedad. ¿Pero por qué, profe? Porque así tocó, porque así como hay gente que tiene un síndrome, porque así le tocó, así mismo es una enfermedad autoinmune. ¿Y qué es una alergia? Entonces, una alergia es una reacción, ¿cierto? También propia de nuestro cuerpo ante alguna gente. Ese sí puede ser químico-biológico, entonces es una reacción. Entonces, por ejemplo, usted come piña y su cuerpo es alérgico a la piña, algún componente de la piña, entonces inmediatamente ataca. Pero como no puede atacar a la piña, pues él ataca a su mismo cuerpo, ¿sí? Pero estas alergias son rápidas. Profe, ¿una alergia es una reacción a qué? ¿Me puede repetir, por favor? Una alergia es una reacción... Sí, señora. ... propia de nuestro cuerpo... ... a un agente químico o biológico, ¿listo? Listo. Entonces, eso es una alergia. Entonces, hay alergias que son pasajeras. Entonces, usted hoy es alérgico a la piña y se le hincha los labios. Pero hay alergias que no son tan pasajeras o que hay que tener cuidado. Por ejemplo, si usted es alérgico a la penicilina, hay donde usted le pone una inyección de penicilina. Entonces, el mismo cuerpo la rechaza. Y al rechazarla, pues, se puede causar la muerte. ¿Por cuál es el peligro de las alergias? El peligro de las alergias, como tal, es que se puede inflamar los órganos internos. Por ejemplo, la garganta. Y al inflamarse la garganta, obviamente, obstruye el paso respiratorio y se muere. Bueno, siguiente. La primera línea de defensas contra patógenos en tu piel es. ¿Qué es patógenos? Patógenos son agentes dañinos. Un patógeno es un virus o una bacteria. Entonces, la piel, los macrógenos, las células D o las células T. Entonces, no sé, tienen que buscar cuál sería la primera línea de defensas contra patógenos en tu piel. ¿Listo? Entonces, ahí le están diciendo si las células B o las células T. Tienen que mirar. ¿Listo? En número tres, maneras mediante las cuales tu cuerpo se defiende contra los patógenos. Entonces, ya. Díganme tres formas con las cuales nosotros no permitimos que entren virus o bacterias a nuestro cuerpo. A ver, díganme tres. Rápido. Desinfección de manos y cuerpo. Lavado de manos, muy bien. Otra. Alimentación. Lavar bien los alimentos. La alimentación, sí. Dime. Pero sin alimentación. Lavar los alimentos y lavarse unos bien las manos. Lavar manos, por ejemplo, si apagó, ¿no es cierto? Y una buena alimentación. Perfecto. Y no comerse los mocos. Siguiente. Subamos un poquito. Mi profesor Mario. ¿Qué va a ser la macana de? ¿Qué va a ser la macana de? Oye. Déjalo ahí. No, yo aquí, Mario. ¿Qué va a ser la macana de? Estoy estudiando. No. Profe Mario. La pichela, ¿eh? Y hay una macana. La eso no. Ay, mi profesor Mario, ¿qué se me hizo? Se perdió el profe. Se perdió el profe. Bueno. Dice, nombra tres diferentes células del sistema inmune y describe cómo responden a los patógenos. Esto también lo pueden responder. Ustedes tienen su cartilla ahí. ¿Hay alguno que la tiene abierta? No. Sí, señora. No, profesor, yo no la he descargado, yo no la he descargado, no la tengo, pero ahora tengo. Nosotros la tenemos acá en físico. Perfecto. Regálame la pregunta seis. Sí, tiene la pregunta seis porque no la he visto. Mientras llega el profe Mario. ¿Hay pregunta seis? Sí, señora. Listo, regálame qué dice. Por favor. Dice, ¿puede tu sistema inmune hacer anticuerpos contra patógenos a los cuales nunca has estado expuesto? ¿Por qué sí o por qué no? Vamos a contestarla entre todos a lo que ustedes tienen. ¿Pueden nuestro cuerpo? ¿Me apadece, profe? ¿Dime? A mí no me apadece. No, 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 porque estamos quietos. Cuando abras la cartilla, ahí te sale, ¿listo? Entonces dice que si nuestro cuerpo puede generar... No, profe, yo ya tengo... Antepatógenos, ¿cierto? Antepatógenos que nunca han estado expuestos. A ver, nosotros vimos una experiencia terrible. No le voy a decir cuál, pero nosotros vivimos todos una experiencia terrible. ¿Producimos o no producimos defensas? Sí, señora. ¿Cuál fue la experiencia que vi? La del COVID. La del COVID, ¿cierto? Entonces este es un agente patógeno. Recuerden que los agentes patógenos son aquellos que nos causan enfermedades. Entonces este agente patógeno llegó a nosotros y es cierto que todos nos morimos hasta que se desarrolló la vacuna, ¿cierto? Muchos, nuestro cuerpo desarrolló defensas. ¿Hasta ahí claro? Sí, señora. Entonces, no necesariamente tenemos que estar expuestos ante el patógeno para desarrollar defensas. Entonces, ¿para qué nos aplican la vacuna, las vacunas? ¿Para qué son las vacunas? Para la vida. ¿Para qué son las vacunas? Para prevenir aún más las enfermedades. Exacto. Entonces, una vacuna... Para evitar enfermedades. Exacto. Entonces, una vacuna es el patógeno, ¿cierto? Una vacuna es el patógeno, pero es el patógeno inmune. O sea, no deja usar como tal todos los síntomas. Y el cuerpo lo que va a hacer es reconocerla y crear más sistema de defensas. ¿Por qué? Porque los niños, estas enfermedades con las cuales nos vacunan son agresivas. Entonces, mientras el cuerpo se defiende, ¿cierto? Pues puede causar más lesiones. Por ejemplo, en la poliomelitis. Es el polio, ¿cierto? Mientras el niño se defiende, pues lo deja parapléjico, lo deja cuadrapléjico. Entonces, ¿qué es lo que hace esta vacuna? Lo que hace la vacuna es tener ya defensas creadas, listas, para cuando llegue y no que cuando llegue... Y no que cuando llegue, obviamente, el cuerpo se demore en crearlas y cause daño. ¿Hasta ahí, claro? Sí, señora. Sí, señora. No me agarré. Listo. ¿Qué otra pregunta tiene? ¿Qué otra pregunta tiene la cartilla? Vienen las actividades en el aula. ¿Qué dice? ¿El profe Mario ya está? Para que suba la cartilla, porfa. Ah, gracias, listo. Ya, 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 ya. Sigue, mi profe. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sube, sube. Sube más. Listo. Entonces, acá, lo que ya dice son términos fundamentales. Entonces, aquí lo que estamos viendo es otro sistema, ¿cierto? ¿Qué sistema es el que estamos viendo, profe? ¿Puedes dejar ver el dibujo, por favor? Sistema excretor. Sistema excretor. ¿Cierto? Y entonces nosotros estamos viendo el sistema excretor, ¿cierto? Que este sistema, este sistema excretor, que hace parte del sistema excretor, los riñones, o sea, el sistema urinario. Y también hace parte el sistema digestivo. Porque recuerden que después de que obtenemos nuestras sustancias, ¿cierto? Nosotros las expulsamos lo que no nos sirve a través de la materia fecal. Yo les decía el semestre pasado, los que estaban conmigo, no recuerdo si ustedes este curso les di esta clase, pero recuerden que qué es cuando uno tiene soltura. Cuando usted tiene soltura, lo que está haciendo es perdiendo nutrientes. ¿Por qué? Porque cuando, a ver, vamos a hacer el ejemplo rapidísimo. Cuando usted come, forma el bolo alimenticio. Esta pasa en el estómago y los ácidos gástricos digieren el alimento. Pasa por el intestino delgado y el intestino delgado extrae todas las sustancias benéficas y el agua. Y luego pasa por el intestino grueso. El intestino grueso los exprime más y forma lo que es la materia fecal. Cuando usted tiene soltura, no está pasando la comidita por el intestino delgado como debe ser. Está pasando derecho. O sea, cuando usted está haciendo soltura, está botando agua y está botando todos los nutrientes. Entonces, cuando uno tiene soltura, eso no es de chiste. Hay que hidratarse, ¿cierto? Y hay que alimentarse, irse reponiendo, porque si no, la descompensación nos puede llevar a la muerte. Entonces, bueno, sistema excretorio están los riñones. Entonces, los riñones, que ustedes los ven, son como dos fríjoles, pero obviamente más grandes. Están ubicados en la parte posterior de la cintura. Los riñones tienen una particularidad y es que si ustedes se tocan las costillas, entonces termina la costilla y al terminar la costilla siguen los riñones. Quiere decir que los riñones no están protegidos por ningún hueso. Los pulmones sí están protegidos por las costillas, los riñones no. Entonces, los riñones, por eso ustedes a veces ven a los boxeadores que llegan y le pegan puños en la parte de atrás. Si se han dado cuenta, como en la espalda, pues lo que le están pegando es a los riñones. Entonces, esos riñones, como están descubiertos, están solo llenos de grasa para amortiguar el golpe. Por eso a los niños hay que enseñarles a saltar. Uno no cae en talones, uno cae en puntas, porque como esos órganos están suspendidos, o sea, esos riñones están suspendidos, si usted salta los talones se van a dañar los riñones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted toma el líquido, cualquier cosa. Digamos, es agua, picha, coca-cola. Usted toma el líquido, ¿cierto? Y ese líquido llega obviamente a su estómago y pasa por el intestino delgado, y ahí esos compuestos se van a la sangre. Y el riñón, imagínense lo importante que es un riñón. A veces lo que decimos es, ¡ay, la orina! Mentiras. Si ven eso rojo y eso azul que se va directamente a los riñones, adivinen qué son, venas y arterias con gran cantidad de sangre. Entonces, llega la sangre, entra al riñón y se filtra, porque ahí tenemos, se llaman, ¡ay, se me olvidó! Se llaman, ¡ay, cómo que se llaman los que filtran! Las nefronas. Entonces, tenemos, hay miles de nefronas que son como, como le digo yo, como churrusquitos, ¿sí? Como filtros. Y ahí pasa la sangre y ese riñón va extrayendo todo lo malo de la sangre, todo lo malo de la sangre, ¿cierto? Y va formando la orina. Hasta ahí, claro. Y después... ¿Las nefronas son las que extraen todo lo malo de la sangre? Las nefronas que están en los riñones, ¿no? ¿Sí me voy a entender? La unidad se llama nefrona. Entonces, sí, pero la pregunta es sí. Entonces, van filtrando la sangre y van extrayendo todas esas toxinas y van formando... Y la orina, obviamente, se expulsa, ¿cierto? Y por eso se dice que es un sistema excretor. Entonces, díganme ustedes en qué cabeza cabe que la gente haga urinoterapia. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, si alguien se ha tomado sus orinas es porque no ha estudiado biología. Si nosotros tenemos un sistema excretor, si nosotros producimos piches, pera en las orejas, mocos en la nariz, ¿cierto? Materia fecal, orina, y lo expulsamos es porque el cuerpo le está diciendo a usted, no me sirve. ¿Qué hace usted tomándoselo? Entonces, por favor, eso no soporta una teoría terrible, pero para mí como bióloga, si lo está expulsando, hombre, eso es como cuando se realiza un niño y no se coma los mocos. Es igualito, ¿sí? Entonces, ahora una terapia para comer... ...se los mocos. Oye, que mañana inventamos una terapia para comernos el popo. No, 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 eso es asqueroso, eso no tiene presentación. Entonces, bueno. Entonces, baja mi profe Mario, por favor. Perdón, profe, en Estados Unidos ya existe una pastilla que es del excremento para contrarrestar la diarrea. Sí, pero... Sigue, sigue mi profe. Ya te contesto. Sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. Quiero ver una actividad. Ahora sí. Baja, baja, baja. Menos mal mi profe. O sea, vámonos al principio. No necesitamos ver si estén más nerviosos. Más, 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 más. Baja, baja. Más, 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 más. Más. Ah, no, hasta ahí. Sube, sube. Sube, 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 sube. Sube. Nis, déjame el cerebro, por favor. El dibujo del cerebro. Nis. Entonces, entonces, vimos el sistema excretor. Recuerden que el sistema excretor está compuesto por los riñones, ¿cierto? Y también el sistema digestivo, su función y obviamente otros sistemas. Porque obviamente hablamos de los mocos, hablamos de la saliva. Bueno, que la salida sirve más para digerir. Pero está compuesto de varias partecitas, las cuales ayudan a expulsar todo aquello que no nos sirve. La persona que me decía es que en Estados Unidos crearon una pastilla para la diarrea. Pues toca ver, porque recuerden que la diarrea, la diarrea no solo es por alimentos, ¿sí? A veces son virus, a veces son bacterias que la causan. Entonces, de pronto, pararla, sí, bien pararla. Pero hay que saber cuál fue el origen de la misma. Entonces, sí, puede ser que haya una pastilla, pero también toca saber de qué dependió. Bueno, esa sería mi conclusión. Es, por ejemplo, usted se puede tomar una pasta para el dolor de cabeza. Pero usted no es recomendable que se tome una pasta para el dolor de estómago. ¿Por qué? Porque el dolor de estómago puede depender de muchas cosas. El hígado, el páncreas, la bilis, el intestino grueso, el delgado, un apendicites. Apendicites, perdón. Entonces, pues no es recomendable a mí me dé una diarrea y de una tomarme la pasta. ¿Listo? Pero bueno, el aporte. Bueno, otro sistema, otro sistema que nos presentan acá es el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso, pues, tiene como función controlar, ¿cierto? Controlar, todas nuestras reacciones sean voluntarias o involuntarias. Entonces, el sistema nervioso se compone de lo que es el cerebro, que ahí está en la imagen, lo que es la médula espinal, no la columna vertebral, lo que va dentro de la columna vertebral, que es la médula espinal, y los nervios. Ese es el sistema nervioso como tal. Entonces, este sistema nervioso, todos los sistemas son muy importantes. El que vimos que fue el excretor, el sistema que vimos que fue el endocrino, y el sistema nervioso es muy importante también, porque, como les dije yo, controla sus reacciones voluntarias e involuntarias. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una reacción voluntaria? Dime. Dime. Después de la médula espinal, ¿qué conformaba el sistema nervioso? Los nervios. Recuerda que la clase queda grabada en YouTube, ¿listo? Si quieres volverla a repetir. Ahí enviamos el link. ¿Listo? Entonces, un movimiento voluntario, por ejemplo, cojo yo una aguja y te pincho. ¿Qué haces tú? Si yo le chuzo, ¿a usted qué hace? Reacciona, profesor. Exacto. ¿Qué hace? Reacciona a uno con dolor. Siente a uno. Quita la mano. ¿Cierto? Si usted se quita, esa es su reacción. Es una reacción voluntaria, ¿cierto? Pero imagínense que el sistema nervioso también, en este momento que estamos aquí todos dictando clase y ustedes escuchando clase, pues si yo comí algo, imagínense que esos movimientos peristálticos del estómago, esos los controla el sistema nervioso y son involuntarios. ¿Qué quiere decir? Que no dependen de su voluntad. Por ejemplo, respirar. Respirar es un proceso involuntario. Ay, profesor, ¿yo puedo recontrolar la respiración? Pues claro, pero unos poquitos minutos. Pero, por ejemplo, mientras yo estoy hablando, mientras ustedes están escuchándome, ¿cierto? Entonces, son movimientos involuntarios. Hay cosas del sistema nervioso, uf, súper maravillosas. Por ejemplo, el sistema nervioso se divide para su estudio, ¿cierto? Se divide en sistema nervioso central, en sistema nervioso periférico. Aparte de eso, hay uno, un sistema nervioso simpático, otro parasimpático. Entonces, hay uno que se pone alerta cuando hay una, como, algo de peligro. Entonces, cuando ustedes le dicen, ah, fue muy bueno, usted se activa ese sistema nervioso. Entonces, el adrenalina se le sube, le dan ganas de correr. Hay gente que dice, no, yo no sé de dónde saqué tanta fuerza, ¿cierto? Cuando usted se pone bravo, entonces esas pupilas se le dilatan, se les agranda, se ponen rojísimos, sacan más fuerza. Ajá, pero hay otro que le dice, cálmese, ya pasó todo, relájese. Obviamente no le dice así, ¿no? Pero por dentro su cerebro le está diciendo, ya cálmese, ya pasó el fuego, ya cálmese, ya no lo robaron o ya lo robaron, ya qué, ¿sí? Entonces, eso hace parte del sistema simpático y parasimpático. Entonces, bueno, el cerebro tiene unas partes que las vamos a ver rápidamente. Está en la corteza cerebral, que es la, ¿la qué? La parte como superficial. Recuerden que el cerebro lo cubre el cráneo. Y, pues, ahí está todo lo que son la percepción sensorial, los cinco sentidos, el lenguaje, las emociones. Y dependiendo, y dependiendo la parte del cerebro, ¿cierto? Que esté afectado. Entonces, hay algunas personas que tenemos problemas con el lenguaje, ¿cierto? Otras con los movimientos voluntarios. Entonces, yo ya no puedo caminar, o yo ya no puedo mover las manitos. Otras, se nos puede estar borrando la memoria, ¿cierto? Y, bueno, en fin. Ese cerebro es el centro de la coordinación. Bueno, entonces, él es el que coordina el movimiento. Está el tálamo y el hipotálamo. El hipotálamo es una glándula muy importante. Ahí está una glándula que se llama la glándula pineal, que es la que coordina todo lo que se va a producir, ¿sí? Si se van a producir hormonas, gracias, profe. Se van a producir hormonas. Si usted va a crecer, cuánto va a crecer. Cuando las mamitas quedan embarazadas, que se va a producir leche, etcétera, etcétera. Bueno, está, por ejemplo, la médula espinal. Esa médula espinal, si se dan cuenta, sale del cerebro. Y esa médula espinal, por eso es tan importante enseñarle a nuestros hijos que no hay que hacer bromas con los movimientos porque a veces ellos se empujan, ¿cierto? Y como no miden las consecuencias de sus actos, se pueden lastimar la médula espinal. Y pues obviamente recuerden que la médula espinal es una cadena de neuronas que hace los movimientos. Entonces, al sufrir una lesión en la médula espinal, lo más probable es que no podamos movernos. Entonces, el cerebro es importante, es importante los cuidados. Y aquí hay personas que consumen droga, no medicamentos, sino droga. Recuerden que las drogas afectan las neuronas y los pensamientos. También afectan la plasticidad neuronal, el alcohol también afecta las neuronas. Entonces, pues es importante cuidar nuestro cerebro de los niños pequeños. Por eso es tan importante que no se golpee en la cabeza. Aunque obviamente tenemos un cráneo que es bastante fuerte. Pero pues obviamente un golpe duro, pues genera un impacto y puede repercutir en los niños. Bajadme, profe, por favor. Bajadme. Ahí les explican que es el sistema nervioso central, el periférico. Sigue mi profe. Sale, lee la guía, está excelente. Entonces, para que la lean juiciosos. Siga mi profe. Entonces, le dicen ahí, nombre las sustancias del sistema nervioso. Y como están formadas, pues es buscar, nombre las partes que hay del sistema nervioso humano. Entonces, sistema nervioso central, periférico. Ahí está la misma guía. Sigue mi profe. Ah, hombre. Escribe las funciones cerebrales del hemisferio izquierdo y derecho. Eso en cualquier Google lo encuentran. Entonces, uno hace parte de la escritura. Uno es más como la coordinación de los sentidos. Y el otro hace más parte como de lo interno. Ahorita el cuento que les iba a echar se me olvidó. Pero si quieren conseguir los hombres, lo que digas es mentira. Pero a las mujeres, o se les habla por el oído derecho o por el izquierdo. Ahorita no recuerdo. ¿Por qué? Porque hacen la función contraria. ¿Listo? Entonces, hacen la función contraria. Entonces, si usted quiere estimular el amor y todas estas hormonas del amor, no recuerdo por cuál oído y qué nos hablen. Entonces, hay un oído específico para que nos endulce. Por eso dice la gente, le endulzaron el oído. Pues sí supo quién debía hablar por qué oído y mire. Pero en verdad, eso es verdad. Depende usted qué lado del oído le hable, pues va a activar una parte más que la otra. Bueno, describe las partes que conforman el cerebero, la ubicación, el peso, a la de la función que desempeña. Bueno, ahí usted tiene el dibujo del cerebero y ahí tiene las partes. Dentro de las meninges se encuentra un líquido. ¿Cómo se llama el líquido? Las meninges es como unas cicatrizaciones de las neuronas. Entonces, bueno, ahí usted lo encuentra. Sigue. Importantísimas las meninges para la conexión neuronal y el aprendizaje. Sigue, mi profe. Uy, endocrina. Sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Este dibujo. Déjamelo, por favor. Listo. Otro sistema es el sistema endocrino. Al igual que el sistema inmunológico, el sistema endocrino es poco enseñado por los docentes. Siempre nos dedicamos al sistema respiratorio, al digestivo, ¿cierto? Al excretor. Pero este sistema, como les digo, el inmunológico, la gente ni siquiera sabe dónde se producen los globos blancos y ya nos dimos cuenta que se producen en la médula, en el timo, en el vaso, ¿cierto? Y que tiene la función de defendernos. Este sistema endocrino es un conjunto de glándulas distribuidas por todo nuestro cuerpo con funciones supremamente importantes. Trabaja de la mano con el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante, no sé si han escuchado sobre la salud mental, cuide su salud mental, porque si usted obviamente altera su sistema nervioso y se la pasa llorando y se deprime y todo eso, pues afecta primero su sistema inmunológico y también su sistema endocrino y por eso es que, pues, se descompensa. Entonces, este sistema endocrino es un conjunto de glándulas que tienen la función de producir hormonas. ¿Qué son hormonas? Son compuestos químicos que nosotros producimos. ¿Qué función tienen esas hormonas? Regular todas las funciones del cuerpo también. Entonces, si nos vamos a desarrollar, como yo les decía, ya en el cerebro está la pituitaria, también hace parte del sistema endocrino. Entonces, esa pituitaria dice, oiga, ya tiene nueve años, oiga, ya tiene diez, oiga, ya tiene quince, dependiendo nuestra genética, dice, ya se va a liberar la hormona para que se produzca la menarquia o el primer ciclo menstrual. ¿Listo? ¡Ay, quedó embarazada! ¡Ay, retíresele! ¡Retíresele a la menstruación! ¡Ay, libere tanto exceso de yodo para que crezca! ¡Ay, libere tantos estrógenos, ¿cierto? Para que tenga estas condiciones, estrógenos y progesterona, para que tenga estas condiciones femeninas. ¡Oiga, no! ¡Libere tanta testosterona para que tenga estas condiciones masculinas! ¡Oiga! ¡Masculino, masculino! ¡Masculino! Entonces, masculino, masculino. Entonces, todas estas glándulas producen hormonas y regulan. Por ejemplo, encima de los riñones está una glándula importante, que es la glándula adrenal, ahí como la muestra. Y no recuerdo la función, pero es muy importante. Ahorita sí me recuerdo y les digo. Entonces, todas estas glándulas tienen una función. ¿Listo? Y es importantísimo, importantísimo este sistema endocrino. Por ejemplo, si usted habla como una niña, o si usted ya habla más como un niño, ¿cierto? Si usted tiene más características masculinas que femeninas, todo está dado por el sistema endocrino. Si usted es más nerviosa, si usted no es nervioso, todo está dado por el sistema endocrino. Profe, ¿me bajas, por favor? Mira, está el ovario, está el útero, los testículos, para producir estas células reproductoras femeninas y masculinas. Sígueme, profe. Entonces, actividad. ¿Qué es y para qué sirve la secreción hormonal? Entonces, las hormonas producen, perdón, las glándulas producen hormonas. Y estas hormonas lo que sirven es para regular comportamientos. ¿Listo? Dibuje el cuerpo humano y ubique las glándulas endocrinas. Hay unas glándulas que se llaman endocrinas y otras que se llaman exocrinas. Glándulas endocrinas son las que liberan sus hormonas dentro de nosotros. Las exocrinas son las que liberan sus hormonas fuera de nosotros. Por ejemplo, o dentro del torrente sanguíneo mejor y fuera del torrente sanguíneo. Por ejemplo, el sudor. Eso lo libera una glándula y eso es exocrino porque sale. Pero también hay cosas que se liberan dentro de nosotros que no van directamente a la sangre. Eso lo hacen las glándulas exocrinas. Exo, recuérdense de exorcismo. Y endocrinas son glándulas que generan las hormonas en la sangre. ¿Listo? Entonces, ahí solo le están preguntando las endocrinas, no las exocrinas. ¿Qué es y para qué sirve la hipófisis? Eso es una parte del cerebro. ¿Qué es y para qué sirve la tiroides? Entonces, la tiroides es una glándula que regula muchas cosas, los latidos del corazón, está asociada con el sistema simpático, ¿listo? Y pues que algunas veces la gente tiene cáncer de tiroides, ¿listo? Entonces, esto es uno de los cánceres que más probabilidad que tiene la persona de salvarse porque solo es que les traiga la tiroides y no ha hecho metástasis. Casi un 95% de probabilidad que usted, después de que se las extraigan, no le pase nada. ¿Qué es y para qué sirve la paratiroides? Haz de parte de la tiroides, es otra glándula. Las dos de la puente, que son las glándulas suprarrenales, las que están encima de los riñones. Creo que estas son las que controlan, se por aquí les dije que se me habían olvidado, los latidos del corazón. ¿Qué es y para qué sirven las gonas u órganos sexuales? Entonces, las gonas son los mismos testículos y sirven para producción de espermatozoides. ¿Qué es y para qué sirve el páncreas? Entonces, el desequilibrio es la insulina y el glucagón y ahí es donde quiero que profundicen la diabetes. ¿Qué es y para qué sirve la glándula pineal o hipófisis? Recuerden que esta es una glándula que queda ubicada en el cerebro y sus funciones son bastantes. En nombre de otros órganos de importancia del sistema endocrino, ya ustedes lo buscan. ¿Cómo aporta al corazón el sistema endocrino? Hay que buscarlo, ¿cómo ayuda los riñones? Perfecto, el timo, perfecto. Sube mi prof. Por favor. Sube, 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 sube. Listo. Listo. Entonces, está otro sistema. ¿Listo? Ahí, prof. ¿Qué es el sistema? Por favor. Es el sistema óseo. ¿Listo? Entonces, este sistema tiene la función de proteger los órganos internos y dar forma al cuerpo. No se les vaya a olvidar. El sistema óseo, óseo, óseo es de los huesos. Su función es proteger órganos internos y dar estructura al cuerpo. Su función no es la de caminar. No me vayan a decir por allá caminar, porque mejor dicho. El sistema encargado del movimiento, el sistema muscular. Hasta ahí, claro, los músculos son los encargados del movimiento. El sistema óseo, los huesos, vuelvo y repito, es el que se encarga, ¿cierto? De proteger órganos internos. ¿Cómo así que protege órganos internos? Claro, gracias a esas costillas se le protege a usted los pulmones, el corazón, ¿cierto? Ustedes sí se han preguntado por qué no se les cae a ustedes de por allá el corazón y los pulmones. Quierenme contestar por qué no se les cae a uno de por allá arriba los... ¿Porque los pulmones están cubridos con la piel? No, cubiertos. ¿Pero por qué no se les cae? ¿Quién me dice? Usted no se ha puesto a pensar todo el día de pie y no se les cae esa cuestión, el corazón. ¿Porque están cubiertos por los huesos, profe? No, porque tienen tejidos y músculos... Vienen ligados a la tráquea y al sistema respiratorio. No te entendí nada. Vienen ligados a la tráquea y al sistema respiratorio. No, no. ¿Por qué? Tienen músculos. ¿Pero cómo se llama ese músculo? Se llama diafragma. Sí, señora. Entonces, el diafragma es un músculo que se posa terminando las costillas. Y este músculo es el que evita que todo se nos caiga, señores. ¿Es hasta ahí claro? O sea, que se nos caiga el son, que se nos caiga los pulmones. Entonces, obviamente es un tejido, está cubierto de piel, pero si no existiera el diafragma, pues obviamente esto se caería. Entonces, bueno. Entonces, están las costillas. Ellas protegen esos órganos internos. Por eso el estómago es tan vulnerable. Porque el estómago, si usted se da cuenta, no hay un hueso que lo proteja. ¿Cierto? Entonces, por eso cuando se le dan un golpe en el estómago, le sacan el aire. Es supremamente peligroso que se forme un tumor o algo así. Está la zona de la pelvis, que esta zona se encarga de proteger lo que son, trata de proteger lo que ya es esta parte sexual. ¿Cierto? Esas gónadas. Entonces, esos huesos protegen algunos órganos internos. También el cráneo, recuerden, que protege lo que es el cerebro. ¿Listo? Entonces, los largos y huesos cortos. Huesos largos son aquellos de las manos. Entonces, está el radio, está el cúbito, está el húmero, está el fémur. Tive y perones son los más largos. Tenemos huesos cortos, como son los metacarpos de las manos, ¿cierto? Y de los pies. Esas falanges, falanginas, falangetas de los dedos, esos son huesos cortos, tanto de las manos como de los pies. Tenemos huesos que son, por ejemplo, irregulares, como lo que es la muñeca, la pelvis. Y, pues, ellos lo que hacen, recuerden, es ayudar a la protección de los órganos internos y dar estructura al cuerpo. ¿Por qué estructura? Porque, ¿cómo seríamos sin huesos, señores? Debiluchos. Debiluchos es una masa de carne, ¿cierto? Ni siquiera podríamos desplazarnos o mantener una estructura. ¿Bajas, mi profe, por favor? ¿Estilo como una gelatina, profe? ¿Como una gelatina, sí, señor? Entonces, ahí les dicen la función del esqueleto. Dice que permite el movimiento, pero, pues, no es el responsable del movimiento. Sigue, mi profe. Aquí creo que lo están revolviendo con el muscular. Sigue, mi profe. Baja, 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 baja. ¿Qué? Aquí les muestran el hueso, la anatomía. Sigue, mi profe. Ah, bueno, para que un hueso no se choque con otro hueso, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos es una parte blanca, ¿cierto? Cartílago, que es lo que nosotros nos conocemos, ¿cierto? Entonces, es exacto, gracias, profe. Entonces, ese cartílago es donde dice tejido subcondral. Eso es el cartílago. Nosotros también tenemos cartílago. Y ese cartílago hay que cuidarlo. Por ejemplo, las rodillas es donde más rápido se pierde ese cartílago. Y por eso, a muchas personas nos duelen las rodillas. Porque se pierde ese cartílago y se pierde el líquido que hay entre hueso y hueso. Entonces, al perderse ese hueso y al perderse el cartílago, se empieza a chocar hueso con hueso. Y eso es lo que duele. Sigue, mi profe, por favor. Sigue, 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 sigue. Ahí les explica. Huesos cortos, huesos largos, huesos planos. Bueno, sigue. Listo. Entonces, pues hasta aquí va la clase. Porque pues hasta las 7 y media tengo con ustedes. Porque después sigo con ciclo 3. Entonces, ahí sigue el sistema respiratorio. Entonces, el sistema respiratorio, recuerden que es el sistema encargado de extraer el oxígeno del aire. Recuerden que nosotros no solo respiramos oxígeno, sino respiramos una cantidad de gases que pasan por nuestra nariz. Nuestra nariz, los pelitos, lo que hacen es filtrar, filtrar la mugre que trae ese aire. Por eso existen los mocos. Los mocos existen porque la mugre que viene con ese aire se queda enredado entre los pelos y los mus. Por eso a los niños hay que explicarles que si se comen los mocos, se están comiendo la mugre, que con mucho esfuerzo nuestra nariz purificó. Entonces, ya pasa por la nariz, lo calienta la pituitaria roja. Por eso si ustedes se levantan la nariz por aquí, es bien rojo. Gran cantidad de sangre pasa. Por eso cuando se le dan un puño de una, le rellenta la nariz. Porque ahí pasa mucha sangre caliente. ¿Para qué? Para que el aire no entre frío a nuestros pulmones. Por eso no se han enterrado cuando ustedes salgan de una, ese cambio de caliente a frío. Digamos, ahorita yo estoy dictando clase y abro la puerta y me salgo como una loca, pues no alcanzo a que mi sistema se adapte, a que caliente ese primer aire. Entonces, ahí es donde tengo gripe, estoy enferma, pues ¿por qué no hacen caso? Igual si manejan lo mismo, ponerse un saco, una chaqueta, porque son cambios bruscos de temperatura. Es igual la gente que está acostumbrada a las frías por la noche, no lo haga, porque obviamente su cuerpo no está en la capacidad de calentar todo eso. Bueno, baja profe, baja, 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 baja. Entonces, ahí está, complete como en una X. Bueno, no le veo difícil, yo y esa guía no la veo difícil, sigue mi profe. Ahí le dicen cuál es una articulación fija, cuáles son móviles, en fin, baja, 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 baja. Más, 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 más. Listo, sigue bajando, profe, sigue bajando. Más, más, más. Ahí ya terminan los sistemas, profe. Sí, profe. O siguen más sistemas. No, aquí ya termino. Perfecto, perfecto. Entonces, fue un gusto estar con ustedes. Espero esto les haya servido más que para ayudarles la guía, como para una orientación. Nos vemos en una próxima. Bueno, cuídense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!